Buenas tardes. Sesión muy complicada para el análisis, la que hemos tenido hoy en Europa. Fíjense en cómo están los índices, los futuros sobre índice a estas horas, a apenas un cuarto de hora para el cierre. Por un lado, la bolsa francesa y el Eurostop subiendo un poquito apenas, 0,28, 0,41. Por otro, el DAX subiendo mucho, 0,95%. Por otro, el IBEX cayendo mucho, 0,70%. Y por otro, Estados Unidos cayendo también bastante. Muy complicado. En esencia, podríamos decir que la sesión ha empezado con un intento de rebote técnico clarísimo. No le demos más vueltas ni busquemos más explicaciones. Aquí tienen la directriz alcista que está montando el DAX. Ha habido un amago de perder. Inmediatamente se ha situado por encima. Este rebote técnico nos ha impulsado. Lo mismo en Estados Unidos, con este choque ya contra la zona de soportes en estado de sobreventa. Pero durante la sesión han aparecido dos factores negativos muy realmente dañinos para las bolsas europeas. Por un lado, desplome brutal del sectorial de materiales básicos. Hablamos de un 7% de caída en determinados momentos de la sesión. Todas las mineras están desplomándose de una manera muy exagerada. Y todo ello debido a un mal dato de importaciones de metales de China. En segundo lugar, el sector bancario. Problemas en los bancos ingleses, problemas en los bancos italianos. Al final, los bancos abajo siempre son los mismos. Materiales básicos y bancos. Y de ahí que el IBEX, cargado de bancos, lo esté haciendo muchísimo peor que los demás. Que siguen en ese intento de rebote un poco contra natura. Porque ya digo que con el peso de estos dos índices cayendo, no sé lo que va a durar el rebote. Gracias y hasta luego.